Sí, y me dan ganas de despegarme ya, pero me pasa con el morisín. Sí, gloria a Dios, se ha lavado el nombre del Señor. Y está bonito el tema, ¿verdad, hermano? ¿Cuántos tienen el burro amarrado? Gloria a Dios. Amén. Así que damos gracias, hermanos, a Dios. Dios bendiga a mi esposa por la divina palabra del Señor que ha venido en esta hora. Amén. Y ella ya me había dicho a mí que el Señor le había dado un mensaje, pero no le había matado el privilegio todavía. Y gloria a Dios, y bueno, es para la honra y gloria del Señor. Amén. Así que damos gracias a Dios por todo lo que se hace. Los servidores que van a estar el día domingo van a ser la hermana Brenda, hermana Silvia Martínez, hermana Aura, hermana Paola y hermana Ruth. ¿De los hermanos, hermano Salvador? Vigilia. Ah, de la vigilia, ¿verdad? Amén. Son de la vigilia entonces, ya les tocó venir. Sí. Hermano Salvador, hermano Rolando, hermano Daniel y hermano Cristian. Son los de la vigilia. Amén. Así es que es así para la honra y gloria del Señor, hermano. Amén. Así que mañana hay vigilia. Santa. Mañana hay vigilia, alabado sea el nombre. ¿Está alegre por eso, hermano? Amén. Amén. Gloria al Señor. Mañana hay vigilia. Y el que se quiera quedar en ayuno aquí todo el domingo, después de quedar aquí, los hermanos no van a tener culto aquí como que tienen una salida. Sí, entonces el domingo no van a tener culto ellos aquí, el que se quiera quedar en ayuno aquí. Se puede quedar en ayuno, hermano. Todo el domingo, alabado sea el nombre bendito del Señor. Amén. Así es que entonces vamos a hacerlo así para la honra y la gloria bendita del Señor. Amén. Entonces vamos a venir en palabras de oración para despedir los hermanos de este lugar, no de la presencia bendita del Señor. Así que oramos y cuando yo esté orando voy a hacer un llamado también y si no, pues lo vamos a despedir. Pero lo que quieran reconciliarse con el Señor es momento oportuno. Amado Dios, en esta hora Dios de los cielos estamos reunidos en su nombre con el único propósito de adorarle y de glorificar su santo y bendito nombre. Padre, en esta hora Dios de los cielos estamos para poder honrarle y para poder glorificar ese nombre que es sobre todo el nombre escrito Jesús. Padre, en esta hora le damos gracias por todo lo que se ha hecho en este culto que es para honra y gloria bendita suya. Quiero hacer un llamado en esta hora. Si en este lugar hay alguien que no se sienta seguro a la salvación, quiero hacerle un llamado en el nombre bendito de Jesús. A ver a alguien en este lugar que necesite reconciliarse con el Señor y que diga, yo no me siento seguro, no me siento segura a la salvación. Yo quiero orar por su vida en esta hora, en el nombre bendito de Jesús. Si hay alguien en este lugar que quiera reconciliarse con el Señor, es el momento oportuno para decirle Señor, aquí estamos, aquí estoy, alabado sea el nombre bendito del Creador. Si hay alguien en este lugar que no se sienta seguro a la salvación, quiero orar por su vida en esta hora. Alabado sea el nombre bendito del Señor. A ver a alguien en este lugar. A ver a alguien en este lugar que quiera reconciliarse con el Señor en esta hora. Quiero orar por su vida. Recuerde que hemos pasado esta pandemia, hemos pasado tantas cosas. Y hasta este momento usted está con vida. Gloria a Dios. Hay poder en Cristo Jesús. Vamos a orar por esta vida porque necesita fuerzas espirituales. Amado Dios, esta vida está delante de su presencia, Padre. Con el deseo de recibir esas nuevas fuerzas que a lo mejor se ha sentido debilitada en su presencia. Pero en esta hora, venimos delante de su presencia, presentándole y proclamando, dirigiéndonos a usted. Para pedirle que sea usted fortaleciendo. Ya que para poder seguir en este camino de salvación, necesitamos estar fortalecidos. Padre, en esta hora, yo le pido que sea usted tomando el control. Bendiciéndola, preparándola, administrándola conforme en la paz, la misericordia y la bondad suya. En esta hora, Dios de los cielos. Bendígala, preparela, administrela, eterno Dios. Y que la paz fría reina y sea grande. Y sea gloriosa, y sea preciosa. Y sea maravillosa, Dios de los cielos. Príncipe de paz, Señor nuestro. Tómele, ayúdele, preparela, administrela. Y que la paz fría sea grande. Bendiga a su hogar, bendiga a sus niñas. Y bendiga a todo, Padre. Y bendiga a sus demás familias. Allá donde están, allá en Colombia. Toda esa familia, Dios de los cielos. Bendiga de una manera especial, de una manera grande. Para la honra y la gloria bendita suya, papá. Prepárela, administrela, eterno Dios. Y que la honra y la gloria sea grande. En esta hora, Padre. Proclamamos, señores, en el nombre de Jesús. Su hija queda en sus manos, su familia queda en sus manos. Para la honra y gloria bendita suya, papá. Militamente es gracia, Señor, por todo lo que se ha hecho en este culto. Que ha sido de honra y de gloria en este lugar. Oh, Jehová, Dios de los ejércitos. Muchísimas gracias, Señor. Bendiga a su pueblo. Que ha estado presente, Padre. Para la honra y la gloria bendita suya, papá. Muchísimas gracias. Padre, nos despedimos de este lugar, pero no de su presencia. Sin antes decirle, bendiga. Ese camino, antes que lo crucemos. Llévenos con bien hasta nuestros hogares. Y que la paz ya reine en vuestros corazones. Se lo pido en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y la iglesia del Señor dice. Saludado, hermanos, los unos a los otros. Dios me les bendiga y nos vemos mañana, si Dios así lo permite. Para un gloria del Señor. Dios les bendiga, hermanos.